Hoy vamos a preparar tortitas de elote y vamos a necesitar dos elotes que no estén muy tiernos, dos huevos, dos jitomates, un chile guajillo, ya lo tengo sin semillas y perfectamente lavado, un trozo de cebolla de la que sea, de la que tenga usted en casa, un diente de ajo, un chile de árbol, un cuarto de cucharadita de pimienta, la cucharada es de las cafeteras, sal al gusto, un trocito de queso fresco es opcional y tres tazas de agua y aceite para freír. Primero voy a preparar el caldillo para las tortitas, ponemos un poco de aceite en la cacerola, luego la cebolla, el diente de ajo y el chitomate. Mientras se fríen rallaré o más bien voy a retirar los granitos o a rebanar se dice, ¿verdad? Ya se frió todo, vamos a ponerlo en el vaso de la licuadora. Le agregamos la pimienta, dos tazas de agua y ya vamos a moler muy bien. Lo vamos a colar para que no se le vayan los pellejitos. Regresamos el chile a la cacerola, le agrego una taza más de agua, sal al gusto y aquí lo dejamos. Vamos a poner el elote en el vaso de la licuadora, el queso y los huevos. Un poquitito de sal porque el queso ya tiene sal y vamos a llevar a moler muy bien. Y nos tiene que quedar algo así. En una cacerola aparte ponemos un poco de aceite y empezamos a hacer nuestras tortitas. Las retiramos y las ponemos en papel absorbente. Por último vamos a poner nuestras tortitas en el cantito. Le voy a poner poquitito orégano aquí, espolvoreado, es opcional también. Y ya está nuestro platillo. Y así es como quedó. Espero que les haya gustado esta receta. Les mando un fuerte abrazo, les invito a suscribirse, es completamente gratis. Y si Dios lo permite por aquí nos miraremos en la próxima ocasión.